Usted tiene varios antecedentes, una de mis mejores amigas sufrió un acoso por parte de usted. Yo en diciembre junté más de 15 testimonios de chicas desde el 98 hasta acá, algunas ya profesionales y futuras colegas de parte nuestra. Entonces me parece que está bueno que todos a la hora de quizás aplaudir un contenido sepamos de qué se trata y la pregunta apunta más. Usted va a estar dispuesto a ponerse a disposición de estas chicas para poder ver de qué se trató porque realmente me parece muy grave la acusación y sobre todo teniendo en cuenta que usted usó el ambiente de la cátedra 3 de farmacología para llevar adelante esto, porque se dio en el marco de la facultad.